Buenos días queridos socios compromisarios, bienvenidos a esta Asamblea General que es presencial aquí en nuestra ciudad Real Madrid y también damos la bienvenida a todos los socios compromisarios que asisten a esta Asamblea de forma telemática. Ser socio del Real Madrid es un orgullo para todos nosotros, pero ser socio compromisario implica además una gran responsabilidad. Representamos a la gran familia madridista. Hoy volvemos a estar juntos en el momento más importante del año para nuestro club y como siempre en el inicio de cada Asamblea nos acordamos de todos los madridistas que nos han viajado. Dimos nuestro adiós a nuestro querido presidente de honor, Amancio Amaro, el que fue un ejemplo de los valores de este club y una de las grandes leyendas del Real Madrid y del fútbol mundial. Defendió nuestra camiseta durante 14 temporadas en las que ganó 9 ligas y 3 copas de España y su figura se agigantó para siempre en aquella mítica final de Heysel en Bruselas y ante miles de inmigrantes españoles en 1966 cuando conquistamos la sexta Copa de Europa. Allí dejó su sello con un gol para la historia. Fue 42 veces internacional y también alcanzó la gloria con aquella mítica selección española que ganó la Eurocopa del 64. Precisamente en nuestro estadio Santiago Bernabéu contra la entonces Unión Soviética. Toda la vida ligada al Real Madrid como jugador y como entrenador y todos pudimos comprobar la emoción que le produjo el nombramiento como presidente de honor. Le llenó de orgullo y felicidad. Querida Amancio, gracias por todo lo que nos distes. Quiero tener también un recuerdo muy especial para nuestro vicepresidente primero, Fernando Fernández Tapias, que en el orden de JJ hace tan solo unos días. Nos unía una gran amistad y estuvo conmigo en todas las juntas directivas del Real Madrid que he tenido el honor de presidir. Se va un amigo y también alguien que fue un ejemplo de entrega y compromiso al Real Madrid. Al igual que nuestro compañero de junta directiva, Raúl Ronda Ortiz, también un buen amigo, que también me acompañó en todas las juntas directivas que he presidido. Echaremos de menos su talento, su cariño y su pasión por el Real Madrid. Ambos fueron siempre un ejemplo de lealtad y dedicación a nuestro club. Para mí personalmente y para el Real Madrid supone una pérdida muy importante. Siempre les tendremos en nuestro recuerdo. Y también tendremos siempre en nuestra memoria jugadores que formaron parte del Real Madrid, como Rafael Verdú, el más veterano de la Asociación de Jugadores de Fútbol del Real Madrid, Jesús Pascual Babiloni, ganador de una liga y una copa de España, Marcos Alonso Peña, que jugó en nuestra cantera, hijo de nuestro legendario Marquitos y padre de nuestro canterano Marcos Alonso, actual jugador del Barcelona. Y recientemente nos ha dejado también Carlos Alfredo Guerini, delantero argentino, que ganó tres ligas con el Real Madrid. Uno de nuestros jugadores de baloncesto, como fue Francisco Capel, que ganó una liga y una copa de España. También nuestro recuerdo para un entrenador como Arsenio Iglesias, y leyenda del fútbol español, que dirigió al Real Madrid en la temporada 95-96 y para quien fuera segundo entrenador del Real Madrid, Ítalo Galbiati. Nuestro adiós a Miguel Ángel Martín, que fue manager general de la sección de Béloncesto y entrenador del primer equipo. Esta última temporada nos dejaron también algunas de las más grandes leyendas del fútbol mundial. Desde aquí, nuestro emocionado homenaje a Pelé, una figura que cambió la historia del fútbol. Serbovich Alton, todo un ejemplo de los valores del fútbol y del deporte. Leyenda del Manchester United y uno de los más grandes jugadores de todos los tiempos. También se nos ha ido Luis Suárez, una de las más grandes leyendas del fútbol español y del fútbol mundial. El primer y único jugador español ganador de un balón de oro. Y compañero de Amancio en la selección española que ganó la Eurocopa del 64. Mantuvo siempre una relación de cariño con nuestro club, el Real Madrid. Yash Fontaine, uno de los nombres míticos del fútbol mundial, que todavía posee el récord de ser el máximo goleador histórico de un mundial, 13 goles en el Mundial de Suecia de 1958. Nos han dejado campeones históricos del deporte, como Federico Martín Balmontes, el primer ciclista español ganador de un Tour de Francia. Guillermo Timonet, leyenda del ciclismo español en pista, seis veces campeón del mundo. Nuestro recuerdo también para el legendario presidente del Milan, Silvio Berluscon. Bajo su presidencia, el Milan vivió una de las épocas más exitosas de su historia con la conquista de cinco Copas de Europa. Nos dejó también un gran periodista y escritor, como fue Ramón Lobo, un gran madridista que vivió intensamente su pasión por el Madrid. Y desde aquí quiero expresar nuestro emocionado homenaje a Pepe Domingo Castaño, leyenda de la comunicación y del periodismo deportivo, que contribuyó a transmitir para muchas generaciones los valores del fútbol y del deporte. Y, por supuesto, tenemos hoy en nuestra memoria a todas las personas que han perdido la vida por catástrofes naturales como los terremotos de Turquía, Siria, Marruecos, Afganistán o Nepal, muy recientemente, o las inundaciones de Libia. Y todas aquellas personas que son víctimas de guerras y conflictos, que sacan lo peor de la condición humana. Seguimos con consternación todo lo que ocurre en Ucrania, en Oriente Medio y en otras zonas del mundo. Y esperamos y deseamos que se ponga fin a tanto sufrimiento. Os pido un minuto de silencio para todos ellos y para todos los madridistas que nos han dejado y que siempre estarán en nuestro recuerdo. Gracias. 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 Muchas gracias a todos. Queridos socios, una vez más os quiero mostrar mi agradecimiento personal por el cariño y el apoyo que recibo de todos vosotros. Siempre os digo que presidir la mayor institución deportiva del mundo es un gran honor para mí y me siento especialmente orgulloso de poder representaros. porque vosotros demostráis con vuestra lealtad y vuestro compromiso que sois la fuerza que necesita este club para seguir siendo un referente de liderazgo de valores para millones de personas en todo el mundo. Presidir el Real Madrid es también una de las más grandes responsabilidades que he asumido en mi vida. Y cada día trabajo para que este club siga siendo el mejor club del mundo. El Real Madrid es querido y admirado por todo lo que representa y no solo por lo que ha sido capaz de conseguir en los terrenos de juego en los que ha logrado el mayor palmarés de la historia del deporte sino por ser fieles a nuestros valores. Y por eso somos lo que somos por los valores de este escudo que se han transmitido de generación en generación y que son los pilares de nuestros 121 años de historia. Estos valores son los que nos unen a millones de personas a través de un mismo sentimiento que es el madridismo el trabajo, la superación, el sacrificio, la humildad, el compañerismo, el juego limpio el respeto y la solidaridad. Con estos valores hemos llegado al corazón de la gente Somos la primera institución deportiva del mundo con más de 500 millones de seguidores en las redes sociales personas conectadas en todos los continentes por su pasión al Real Madrid sin importar procedencia, lengua, cultura, religión o ideologías diferentes personas para las que el Real Madrid es algo muy importante en su vida. Desde que llegué a la presidencia del Real Madrid en el año 2000 sabía que podíamos conseguir todo lo que hemos logrado fundamentalmente por la unidad de todos nosotros. La unidad de los socios es nuestra fortaleza la que nos hace ser prácticamente invencibles ante cualquier desafío. Esta unidad nos ha llevado a disfrutar de una estabilidad institucional que también ha sido fundamental para poder vivir uno de los ciclos más exitosos de nuestra historia. Ahí están los 25 títulos de fútbol y los 25 títulos de baloncesto logrados en las últimas 13 temporadas en total 50 títulos entre ellos 8 Copas de Europa 5 de fútbol y 3 de baloncesto. Pero sabéis lo que es el Real Madrid este club siempre aspira más es nuestra forma de entender el deporte y también es una forma de entender la vida. A pesar de las circunstancias de enorme dificultad en las que estamos viviendo seguimos trabajando para que el Real Madrid siga manteniendo el liderazgo en lo deportivo, en lo económico y en lo social. Ya estamos a punto de ver concluido uno de nuestros grandes sueños la transformación del Estadio Santiago Bernabéu y lo primero que quiero señalar es que le demos la importancia debida a lo que hemos sido capaces de hacer entre todos nosotros. Quiero tener una mención muy especial para los miles de trabajadores de la obra que han sido ejemplares que con su dedicación y con su profesionalidad están siendo fundamentales para culminar esta transformación del Bernabéu que marcará nuestro futuro. Y por supuesto también esto ha sido posible gracias a la comprensión de todos vosotros, los socios y aficionados del Real Madrid que habéis acudido a apoyar a nuestro equipo a pesar de las molestias lógicas de una obra de esta envergadura hablamos para mí de la mayor obra de edificación y una de las más complejas que se están construyendo en Europa. Habéis estado ahí con la máxima comprensión y con un talante que siempre agradeceremos. La transformación del Bernabéu va a significar un antes y un después para el Real Madrid y también lo hemos hecho en medio de un entorno socioeconómico de una enorme complejidad en medio de una pandemia y con las consecuencias de una guerra como la de Ucrania que ha alterado muchas previsiones desde el aumento de coste de los materiales hasta la ampliación de los plazos de ejecución de las obras. Pero estamos ya en la última fase que asumimos con una gran alegría y con la seguridad de que este estadio Bernabéu nos hará mucho más fuertes. Somos un club que tiene además un firme compromiso social. La Fundación Real Madrid es un símbolo de solidaridad. 26 años al lado de los más débiles de nuestra sociedad especialmente los niños y niñas en riesgo de ejecución social. Como siempre digo, es el alma del Real Madrid. Todo lo que hacemos nos parece poco para estar con ellos para crear más escuelas sociodeportivas y más proyectos. Desde su creación, la Fundación Real Madrid ha ayudado a mejorar la vida de más de un millón y medio de personas en más de 100 países a través de mil proyectos y unas 450 escuelas sociales y programas inclusivos en todos los continentes. Nuestra Fundación es la mayor entidad de deporte educativo del mundo sin ánimo de lucro y en la temporada pasada ha gestionado 21,3 millones de euros para todos sus proyectos. Y seguiremos trabajando con ilusión y esperanza para intentar construir un mundo mejor y para que el nombre del Real Madrid esté ligado eternamente al de la solidaridad. Y ahora, queridos socios, les hablo de nuestro proyecto deportivo. La realidad es que cada año nuestros equipos de fútbol y baloncesto vienen protagonizando uno de los ciclos de mayor éxito en la historia de nuestro club. Y en la temporada pasada volvimos a disfrutar juntos de títulos que engrandecen la leyenda del Real Madrid. En fútbol están aquí los tres títulos conseguidos la pasada temporada. La quinta Supercopa de Europa lograda en el Sinki, el octavo Mundial de Clubes conquistado en Rabat y la vigésima Copa del Rey ganada en Sevilla. Y todo ello en una temporada muy difícil con un calendario alterado totalmente por la celebración de un Mundial que obligó a parar todas las competiciones. Nuestro equipo volvió a demostrar que sigue teniendo hambre de victorias. Estos jugadores lo han logrado todo. Muchos de ellos tienen un palmarés legendario y único. Pero su compromiso con este escudo y su lealtad a los valores que representan hacen que se dejen el alma en cada partido y que luchen siempre hasta el final. En la Copa del Rey volvieron a demostrar que el Real Madrid no se rinde nunca y asistimos de nuevo a brillantes remontadas contra grandes rivales como el Villarreal, el Atlético de Madrid o el Barcelona. El triunfo en la final de Sevilla frente a un grano Sasuna volvió a demostrar que la unión de este equipo con nuestra afición nos va a seguir dando muchas alegrías. La pasada temporada veníamos de conseguir la decimocuarta Copa de Europa. La quinta Champions en nueve temporadas. Y el equipo volvió a luchar para intentar conseguir de nuevo porque todos sabemos lo que la Copa de Europa significa para este club. Se llegó a semifinales y esta temporada que nadie lo dude que lo vamos a volver a intentar. Este equipo no se va a cansar de ganar porque está repleto de un talento extraordinario. La inmensa mayoría de los jugadores de nuestra plantilla ya han conquistado la Champions y algunos tienen dos, tres, cuatro y hasta cinco Copas de Europa. Un equipo liderado por Carlo Ancelotti que es uno de los entrenadores más lauderados del fútbol mundial y que más allá de sus títulos y de todo lo que ha conseguido en los terrenos de juego representa de manera ejemplar los valores del Real Madrid. Debemos estar contentos porque tenemos una plantilla que es producto de la planificación y estrategia que venimos aplicando desde hace ya muchos años y con la que el Real Madrid viene cosechando muchos éxitos. La mezcla de jugadores de experiencia que son ya leyendas de nuestro club y del fútbol mundial y la incorporación de jóvenes talentos que ya demuestran que forman parte de la élite del fútbol nos generan ilusiones y esperanzas para afrontar todos los desafíos de cada temporada. Fruto de esta estrategia hemos incorporado a Jude Bellingham que con tan solo 20 años es uno de los mejores jugadores del mundo. Ya es un referente de la selección inglesa y en muy poco tiempo se ha convertido en uno de los grandes ídolos del madridismo. Lleva 13 goles en 14 partidos y en 8 de estos partidos ha sido elegido a MVP. Bellingham está por tanto llamado a marcar una época y a ser una leyenda del Real Madrid. Regresan dos jugadores que se formaron en nuestra cantera y que ahora vuelven a soñar conseguir grandes triunfos con nuestra camiseta. Han vuelto Fran García y José. Asimismo ha regresado Uraín un jugador con un talento especial después de tres escudaladas en el Milan donde consiguió el Scudetto siendo uno de los jugadores más decisivos del campeonato italiano. Y siguiendo con la estrategia de esas unes jóvenes que están destinados a ser estrellas emergentes del fútbol mundial ha llegado a Arda Giller un jugador de 18 años que ya se ha proclamado campeón de la Copa de Tucría con el Fenerbahce siendo elegido MVP de la final. Ya es internacional absoluto y ha sido el jugador más joven en marcar un gol en partido oficial en la historia de la selección de Turquía. Y por último nos hemos reforzado con la incorporación de un portero como Kepa con una gran experiencia internacional con más de 100 partidos disputados en la Premier League. Todos ellos están aquí para ayudarnos a que se sigan cumpliendo los sueños de todos los madridistas. Y hace tan solo unos días y como resultado de la estrategia deportiva en la que creemos firmemente hemos anunciado la ampliación de los contratos de jugadores como Vinicius, Rodrigo, Camavinga y Valverde. Ellos son fundamentales para el futuro del Real Madrid. Quiero destacar que esta plantilla cuenta con tres jugadores que han estado nominados este año al Balón de Oro. Modric que ya posee un Balón de Oro Vinicius y Bellingham que ha conseguido el trofeo Copa al mejor jugador del mundo de menos de 21 años. Enhorabuena a Bellingham que también es finalista al Golden Boy junto a Arda Viller. Ambos aspiran a este premio que se otorga al mejor jugador europeo menor de 21 años. Quiero tener unas palabras de apoyo y ánimo para Courtois y para Militao, dos de nuestros jugadores más queridos que han sufrido lo peor del fútbol como son las lesiones. Dos de los mejores jugadores del mundo a los que desde aquí queremos enviarles toda la fuerza para que se recuperen lo antes posible. Todo nuestro cariño para Courtois y para Militao. Recordamos que Courtois ha sido candidato al trofeo Yasin como mejor portero de la temporada pasada. Es candidato al premio Debes al portero de la FIFA 2023. Y quiero aprovechar también este momento para expresar nuestra gratitud y reconocimiento a los jugadores que la pasada temporada finalizaron su etapa en el Real Madrid. Todos ellos han contribuido a este ciclo de éxito que ya es histórico e inolvidable. En primer lugar, una de las más grandes leyendas del Real Madrid, Karim Benzema. Karim Benzema, los madridistas no olvidaremos tu fútbol jamás. Llegó con 21 años y en estas 14 temporadas ha conseguido 25 títulos, 5 Copas de Europa, 5 Mundiales de Club, 4 Supercopas de Europa, 4 Ligas, 3 Copas del Rey y 4 Supercopas de España. Benzema es un jugador que ha escrito una época maravillosa en nuestro club. Es el segundo goleador histórico de Real Madrid con 354 goles. Es el quinto jugador con más partidos en nuestra historia. Ha jugado 648 partidos. Es el segundo goleador histórico de Real Madrid en la Copa de Europa y en la Liga. Y es el cuarto goleador de la historia de la Champions con 90 goles y también el cuarto goleador histórico de la Liga con 238. Estamos hablando de un jugador único e irrepetible. Estamos hablando de un balón de oro. Gracias, Karim Benzema. Han concluido su ciclo también en el Real Madrid otras grandes figuras. Un jugador muy importante para nosotros como ha sido Marco Asensio. Llegó con tan solo 20 años y en siete temporadas ha conseguido 17 títulos. Tres Copas de Europa, cuatro Mundiales de Clubes, tres Supercopas de Europa, tres Ligas, una Copa del Rey y tres Supercopas de España. También muchas gracias Marco Asensio. Y también gracias a Mariano, a Odriozola y a Edén Asar. Todos ellos nos han ayudado a seguir sumando éxitos y títulos para el Real Madrid. A todos ellos y a sus familias nuestros mejores deseos y nuestro agradecimiento por todo lo que nos han dado. Tenemos un equipo que en los dos últimos años ha ganado todos los títulos posibles. Pero ya saben que en el Real Madrid siempre queremos más. Cada título nos impulsa a pensar en el siguiente. Y ahora quiero dedicar unas palabras a nuestra cantera, que es la mejor cantera del mundo. Así lo refleja recientemente el Observatorio de Fútbol CIES, en el que lideramos el ranking de las canteras que más jugadores aportan a las cinco grandes ligas. Actualmente, 44 jugadores formados en esta ciudad, Real Madrid, juegan en estas principales ligas del fútbol europeo. Podemos decir que la temporada pasada ha sido histórica porque se ha alcanzado un registro récord. Doce de nuestros equipos se alzaron con el título de la liga y ocho de ellos consiguieron terminar sus competiciones domésticas como invictos. La cantera es parte de nuestra identidad. Actualmente, ocho jugadores del Real Madrid proceden de ella. Carvajal, Lucas Vázquez Valverde, Rodrigo Vinicius Rosero, Fran García y nuestro capitán Nacho. Una cantera en la que aquellos que han sido grandes referentes del Real Madrid siguen liderando a los jóvenes que sueñan con vestir algún día la camiseta de nuestro club. Una de nuestras grandes leyendas, Raúl González, sigue al frente del Real Madrid Castilla por quinta temporada consecutiva. El primer filiar completó una gran campaña al acabar tercero del grupo uno de la primera federación y clasificarse para el play-off de ascenso. Se llegó a la final y este año volveremos a intentar. Otro símbolo del Real Madrid es Álvaro Arbeloa que lidera el Juvenil a un equipo que firmó una temporada espectacular al conquistar los tres títulos nacionales en juego y sin perder ningún partido. Fue campeón del grupo 5 de la división de honor, levantó la Copa del Rey y ganó nuestra octava Copa de Campeones afianzando al Real Madrid como el más laureado de esta competición. Nuestra cantera cuenta esta temporada con 17 equipos tras la incorporación del Real Madrid como segundo filial. Más de 300 canteranos se forman en esta ciudad Real Madrid y crecen con los valores de nuestro club. Los números vuelven a demostrar que estamos ante la mejor cantera del mundo. En la actualidad 180 futbolistas procedentes de nuestra cantera juegan en las ligas profesionales. 58 jugadores lo hacen en equipos de la primera división del fútbol español. 75 en ligas internacionales y 47 en segunda división. Y ahora pasa a hablarles de nuestro equipo de fútbol femenino que sigue creciendo en estos primeros tres años de vida. Nos sentimos orgullosos de los importantes pasos que se vienen dados de la mano de nuestro entrenador Alberto Toril. En la liga el equipo logró la pasada campaña a los mejores números hasta ahora con 27 partidos sin conocer la derrota de un total de 30. Se logró el subcampeonato de liga y de nuevo se volvieron a clasificar para la Champions femenina por tercera vez en tres años. Nuestras jugadoras han confirmado que jugarán de nuevo la fase de grupos de la máxima competición continental tras eliminar al Valerenga noruego en la fase previa. En la Copa de la Reina el equipo disputó su primera final. Estamos convencidos de que muy pronto compartiremos grandes alegrías. Quiero aprovechar esta oportunidad para felicitar de nuevo la selección española que nos ha emocionado a todos por la conquista del Mundial de Australia y Nueva Zelanda. Todos los españoles nos debemos sentir muy orgullosos por esta gesta histórica para el fútbol y para el deporte de nuestro país y los madridistas muy especialmente estamos enormemente contentos por la contribución de nuestras jugadoras a ese logro que no olvidaremos nunca. Reitero mis felicitaciones a la capilla Tatana del Real Madrid y de la selección española Iván Andrés a Olga Carmona Misa Rodríguez Atenea del Castillo Claudia Zornoza Teresa Avelleira Rocío Gálvez y Ian Hernández. Ellas junto a sus compañeras de la selección han cambiado la historia del fútbol femenino. Nunca olvidaremos el gol de Olga Carmona en la final. El gol que nos dio el Mundial al igual que lo había hecho en la semifinal en el último minuto frente a Suecia. MVP de la final y nominada al Balón de Oro y finalista al Premio Jugadora del Año de la UEFA. Ha sido un Mundial con una gran participación madridista que demuestra el nivel de nuestro equipo femenino. 15 jugadores del Real Madrid han estado presentes en Australia y Nueva Zelanda con sus respectivas selecciones y nuestra jugadora Linda Caicedo logró el premio al mejor gol del Mundial con su selección de Colombia. Nos sentimos muy orgullosos de todas ellas y su nivel internacional se lo ha reconocido con los premios y nominaciones a título individual. Olga Carmona, Linda Caicedo y Jael Grasso han sido nominadas a Balón de Oro. Linda Caicedo ha sido nominada al premio Debes a la jugadora de la FIFA 23 nominada al premio Puskas de la FIFA al mejor gol y candidata al Golden Guard 2023 y nuestra portera Misa Rodríguez ha conseguido su segundo premio Zamora. También quiero acordarme de nuestras queridas jugadoras Carolina Ingué y Carla Camacho. Ambas se recuperan de sus graves lesiones que les apartan de momento de los terrenos de juego. Les deseamos todo lo mejor y que lo más pronto posible puedan estar con sus compañeras. Desde aquí todo nuestro cariño hacia ellas. El crecimiento del Real Madrid femenino se ve también en el buen trabajo de formación que se está realizando en las categorías inferiores. De los tres equipos de cantera el juvenil y el cadete se proclamaron campeones de sus respectivas ligas. Desde el Real Madrid vamos a seguir trabajando para que nuestro equipo nuestros equipos contribuyan a engrandecer el fútbol femenino de nuestro país. Y ahora es momento de hablar de nuestro equipo de baloncesto. Aquí está la undécima Copa de Europa. El Real Madrid ha vuelto a hacer historia de emocionar a todos los madridistas y también a todos los amantes de este deporte porque lo que vivimos la pasada temporada en la Euroliga conquistada en Caunas es el mejor ejemplo del ADN de este club. Estos jugadores que hace mucho tiempo han entrado en la leyenda del Real Madrid y del baloncesto europeo fueron otra vez los héroes de remontadas imposibles volvieron a representar los valores de nuestro club y sobre todo se dejaron el alma para demostrar una vez más que con este escudo y con esta camiseta ningún jugador se rinde jamás. La remontada frente al partizán de Belgrado quedará para siempre en la memoria colectiva del madridismo y será eterna como lo fue la final contra los olimpíacos con aquella ya histórica canasta de Yul a falta de tres segundos que agigantó la historia del Real Madrid de baloncesto. Lo que vivimos en la Euroliga la pasada temporada nos recordó lo que sucedió con la decimocuarta Copa de Europa de fútbol la temporada anterior. Es muy difícil de entender cómo ocurren esas cosas que parecen imposibles. Siempre decimos que sólo se explica desde los valores del madridismo y muy especialmente desde nuestra forma de afrontar los grandes desafíos. Ser del Real Madrid es sobre todo una actitud ante la vida. Y es lo que hacen estos jugadores que nos están provocando tantas emociones en este ciclo maravilloso de títulos y de éxitos de nuestra sección de baloncesto. A esta undécima Copa de Europa se unió también la Supercopa de España al inicio de la pasada temporada. Dos títulos en un año de enorme exigencia en el que se superó el récord de partidos oficiales disputados con un total de 88 encuentros en la primera temporada de Chus Mateo como primer entrenador del Real Madrid. Un hombre de la casa que ha sabido estar a la altura de lo que demanda liderar el mejor club de baloncesto de Europa. Chus Mateo ha sido elegido desde hace unos días mejor entrenador del año por la Asociación Española de Entrenadores de Baloncesto que le ha otorgado el premio memorial Antonio Díaz Miguel XXIII. En esta campaña le hemos vuelto a conseguir el primer título la undécima Supercopa de España. La sexta Supercopa consecutiva. Estamos viviendo una época casi irrepetible. También en baloncesto hemos conseguido 25 títulos en tres temporadas entre ellas tres Copas de Europa. Esto es gracias a unos jugadores increíbles ejemplo de lo que representa el Real Madrid. Nuestro eterno capital Sergio Lul con más de mil partidos con nuestra camiseta se ha convertido en el jugador madridista con más partidos en la Euroliga y también es ya el máximo triplista del Real Madrid en la Copa de Europa. Contamos con un jugador que marca las diferencias en el baloncesto europeo como es Edith Tavares mejor defensor de la Euroliga mejor defensor de la Liga MVP de la Final Four de Caunas MVP de la Supercopa de España 2022 y máximo taponador histórico de la Euroliga. Tavares y otro de nuestros grandes jugadores como es Musa fueron incluidos en el mejor quinteto de la Euroliga y de la Liga como los mejores jugadores de Europa en sus puestos. Nos sentimos orgullosos de tener a jugadores como Sergio Rodríguez que sigue emocionándonos a todos por la magia de su juego o de Rudy Fernández uno de nuestros grandes capitanes que sigue siendo fundamental para nosotros y que sigue batiendo récords que nos enorgullecen como el de ser el jugador con más partidos en la selección española. Y seguimos reforzando este equipo legendario para intentar conseguir todos los retos de cada temporada. Estamos muy felices del regreso de Facundo Campacho uno de los mejores bases del baloncesto europeo que ya ha sido fundamental para alcanzar la Supercopa de España convirtiéndose en el MVP de esta competición. Quiero también unas palabras de ánimo para nuestro jugador Carlos Alocen que muy pronto volverá a estar con sus compañeros en la cancha. Después de una larga lesión que le tiene apartado de lo que más quiere y le gusta que es el baloncesto su juventud y su fortaleza la van a regresar con más ilusión que nunca. Quiero trasladarle todo nuestro cariño. Y también os quiero dar las gracias a los jugadores que han finalizado su etapa en el Real Madrid y que han colaborado en este ciclo de grandes éxitos para nuestro club Randall con 12 títulos en 7 temporadas Hanga y Julian Goss con 4 títulos en 2 temporadas y Cornelí con 2 títulos en 1 temporada. Nuestra admiración nuestro cariño y los mejores deseos para ellos y para sus familias en esta nueva etapa de sus vidas. Quiero subrayar quiero subrayar el trabajo de nuestra cantera de baloncesto nuestro equipo junior ha vuelto a ganar también la Copa de Europa la cuarta Euroliga de su historia y el resto de equipos de nuestra cantera han logrado títulos como la minicopa levantada por la infantila en Badalona la novena de nuestra historia o el campeonato de España logrado por el KDTA nuestra cantera es la mejor de Europa y en todos estos éxitos está presente la figura fundamental de nuestro director de baloncesto Juan Carlos Sánchez Lázaro su trabajo y su labor junto a Alberto Herrero y a Alberto Andrillo como hemos dicho antes tenemos un proyecto deportivo que nos ha dado 50 títulos en las últimas 13 temporadas 25 en fútbol y 25 en baloncesto y seguimos fortaleciendo con ilusión esta estrategia deportiva que nos ha hecho compartir tantas emociones y ahora les hablo un momento de la situación económica del club lo abré brevemente porque luego nuestro vicepresidente Pedro López y me les darán más información detallada pero me gustaría empezar recordando que como todos saben las temporadas 19 y 20 y la 20-21 estuvieron marcadas por los efectos de la pandemia provocada por el COVID-19 siendo la temporada 20-21 la que sufrió más el impacto de sus ingresos ya que sólo pudimos ingresar 653 millones de euros después de haber llegado a alcanzar los 757 millones en la última temporada previa a la pandemia no obstante gracias a unas medidas como saben estrictas generosas por parte de todos adoptadas en estas temporadas y que incluyó la reducción voluntaria de los salarios de los jugadores técnicos y ejecutivos del club y una reducción también drástica de gastos operativos pudimos cerrar aquellas dos temporadas con un resultado positivo la temporada 2001-2002 se vio también afectada por las limitaciones de aforo en todos los estadios de fútbol en España y si bien los efectos económicos derivados de la crisis sanitaria fueron remitiendo paulatinamente los ejercicios los ingresos del ejercicio 21-22 continuaron viéndose afectados de manera significativa porque sólo pudimos contar con un aforo normal a finales de febrero del 22 a esto además se sumaron las limitaciones de aforo del estadio Bernabéu como consecuencia de las obras a pesar de todo los éxitos de nuestros equipos en la temporada 21-22 tanto en fútbol como en valujesto se tradujeron en unos ingresos para el club que ascendieron a 722 millones de euros y un beneficio de 13 millones de euros lográndose mantener la senda de resultados positivos durante los tres ejercicios afectados por la pandemia a pesar de dejar de ingresar en estas tres temporadas más de 400 millones de euros en este escenario adverso la gestión del club continuó centrada en la contención de gastos de todo tipo y en el desarrollo del negocio en todos los ámbitos destacando en este sentido la alianza estrategia que se alcanzó con la empresa Leyen y su máximo accionista Sis Strix en la temporada 21-22 que ya tuvo ocasión de compartir con vosotros en la pasada asamblea de compromisarios este acuerdo este acuerdo como ya sabéis tiene una duración de 20 años y se centra en potenciar los negocios de nuestro estadio como por ejemplo las nuevas zonas BID el nuevo museo los nuevos restaurantes y los nuevos eventos sin afectar dentro del estadio a los ingresos de los abonos Sis Strix y Leyen nos están aportando a día de hoy todo su conocimiento para que el Bernabéu que ya está convirtiendo el gran icono de la ciudad de Madrid cuente con todo tipo de eventos a lo largo de todo el año con todo ello y a pesar de que aún nuestro estadio no ha estado al pleno rendimiento durante la temporada 22-23 el club ha obtenido unos ingresos en esta temporada de 843 millones de euros lo que representa un aumento del 16% respecto a la temporada anterior y alcanzando unos beneficios después de impuestos de 12 millones de euros me gustaría asaltar también el patrimonio neto del club al término de temporada es de 558 millones de euros la tesorería excluyendo el proyecto de remodelación del estadio es de 128 millones de euros y hemos hecho inversiones por alrededor de 225 millones de euros sin contarlo invertido en las obras del estadio en el que ya llevamos invertidos 893 millones de euros al 30 de junio del 23 así mismo decir también que la contribución del club a los ingresos fiscales y de la seguridad social de nuestro país ha sido de 342 millones de euros es decir el 40,5% de todos los ingresos que hemos tenido y ahora quiero hablarles de nuestro patrimonio y de uno de los retos más extraños que está a punto de hacerse realidad y que va a cambiar el presente y el futuro del Real Madrid como es la transformación del estadio Santiago Bernabéu que marcará nuestro destino en los próximos años hace cuatro años que comenzamos las obras y el templo del madridismo se prepara ya de manera definitiva para convertirse en un referente vanguardista y moderno del fútbol mundial y en uno de los centros de ocio y entretenimiento más importantes de todos los continentes estamos ante una de las mayores y más complejas obras que están en marcha ahora mismo en Europa será un estadio abierto y operativo los 365 días del año para que su explotación revierta en nuestro objetivo de seguir siendo líderes y referentes del fútbol y del deporte mundial quisiera destacar algunos de los aspectos más relevantes en esta transformación del estadio como es la cubierta retráctil que permitirá el cierre completo del estadio en única en el mundo su ocultación y su repliegue se podrá hacer en 15 minutos y permitirá que todo el aforo esté protegido ante cualquier circunstancia meteorológica desfavorable otro de los elementos que convertirán al estadio Santiago Bernabéu en un estadio único es el sistema automatizado del terreno de juego que supone un hito en la ingeniería mundial y que está generando una gran admiración y fascinación en todo el mundo hemos terminado de equipar con todos los elementos industriales necesarios el gran invernadero bajo rasante que conservará el césped tiene una profundidad de 24 metros equivalente a un edificio de 7 alturas ya se ha finalizado el periodo de pruebas del funcionamiento del sistema compuesto por 6 bandejas con un peso de 1500 toneladas cada uno y ya están instalados los 6000 leds de la iluminación que son los que cuidan el césped también está en última fase de acabados el recorrido perimetral entre la fachada y la cubierta que lo descamos Skywalk se sitúa a más de 45 metros del terreno de juego y permitirá realizar un tour panorámico por todo el estadio con una perspectiva única y extraordinaria de la ciudad de Madrid debajo del nuevo edificio lateral este se ha finalizado el aparcamiento interior del estadio Santiago Bernabéu con cuartos plantas bajorrasantes que suman más de 300 plazas de abarcamientos de automóvil una planta con gálido especial para albergar autobuses las unidades de televisión y los camiones de material para los eventos y el anillo logístico está finalizado y operativo y esperemos que esté a pleno rendimiento antes de fin de año se trata de una galería perimetral de 570 metros que va por debajo de toda la grada para distribuir las mercancías en los puntos del estadio donde sean necesarias al mismo tiempo se está basando con las obras de los espacios comerciales y de ocio y la tienda Reproducto Real Madrid ya está condicionando en dos plantas de laterales de lo que supone duplicar la superficie de exposición y venta respecto a la tienda que había antes de acometer la remuneración del estadio el museo con una zona ya visible se ha trasladado a parte de su ubicación definitiva y mantiene una gran afluencia de visitantes a pesar de las obras más de un millón de personas en el último ejercicio queremos convertir el estadio Bernabéu en un destino preferente de restauración un lugar de referencia gastronómica de Madrid al que hemos destinado más de 10.000 metros cuadrados de superficie premium en el centro de la ciudad se están construyendo seis nuevos restaurantes y dos nuevos espacios innovadores de gastronomía se ubicarán cuatro restaurantes en la planta baja con acceso directo desde la calle dos en el lateral este y otros dos en cada uno de los fondos otros dos restaurantes tendrán un emplazamiento espectacular suspendidos del sky wall justo debajo de la cubierta y entrando por la nueva plaza Bernabéu contiguo a la de los sagrados con razones se intentará un mercado gastronómico de 25 puestos variados que conformará un espacio gourmet al estilo del mercado de San Miguel por último en el nivel 7 del lateral oeste se está desarrollando un concepto original de comida rápida una buena prueba de que la transformación del Bernabéu llega a sus fines que ya se han desmontado las brúas fijas y el campamento de obra pero todavía nos queda rematar algunas intervenciones y acometer nuevos trabajos que comentaremos posteriormente en la asamblea extraordinaria la inversión realizada esta temporada en el Bernabéu a 30 de junio de este año asciende a 355 millones de euros y como he dicho antes la inversión acumulada desde que comenzaron las obras hasta el 30 de junio es de 893 millones de euros hay que decir que la temporada pasada se ha completado el primer ejercicio económico de la sociedad Real Madrid estadio creada para optimizar la gestión y explotación del nuevo Santiago Bernabéu y ya se ha generado una enorme expectación internacional con el anuncio de grandes conciertos y eventos que convertirán a nuestro estadio en uno de los epicentros del mundo del entretenimiento y de las grandes giras musicales estamos viviendo uno de los sueños más espectaculares del madridismo que su casa siga siendo el mejor estadio del mundo el nuevo Bernabéu será orgullo de todos los madridistas y será también uno de los principales atractivos turísticos de la ciudad de Madrid un estadio que supondrá un antes y un después en la vida de nuestra institución y ahora quiero hacer una reflexión que considero absolutamente necesaria sobre el fútbol y sobre nuestro futuro el fútbol sufre una crisis institucional sin precedentes a todos los niveles tanto en España como en Europa la situación es muy grave como vengo advirtiendo estos últimos años o reaccionamos ya y cambiamos el rumbo o el fútbol no sobrevivirá al menos como lo conocemos ahora el principal problema es que hay una serie de gestores que actúan sin pensar en los aficionados y nosotros vamos a seguir trabajando para que el fútbol pueda volver a ilusionar al mayor número de aficionados en todo el mundo el fútbol europeo no pertenece al presidente de la UEFA y el fútbol español no es propiedad del presidente de la liga el fútbol no es monopolio de nadie porque el fútbol es de todos por esos motivos a nivel europeo el proyecto de la superliga es hoy más necesario que nunca el objetivo de la superliga es muy claro ofrecer la mejor competición de clubes posible y son los clubes los que deben controlar su propio destino y hay que imponer de una vez por todas el máximo respeto a las normas del fair play financiero reglas que muchos clubes sin límite de dinero incumplen ahora sin que nadie haga nada al respecto y sin consecuencia alguna son cada vez más los clubes que pierden cientos de millones de euros cada año y esto no puede ser una situación estable que se mantenga en el tiempo por mucho dinero que tengan sus propietarios para ello necesitamos estructuras de gobierno corporativo transparentes y modernas a la altura del siglo XXI y sometidas a los principios y leyes de la Unión Europea nadie que ame el fútbol debería estar en contra de estos objetivos el proyecto de la superliga ha estado sufriendo durante este tiempo campañas constantes de desinformación y manipulación ha llegado a asegurar que nos queremos ir de las ligas nacionales y todo el mundo sabe que eso es falso porque sería una competición perfectamente compatible con las competiciones perdón las competiciones nacionales y con sus calendarios la superliga tiene como único y principal objetivo mejorar modernizar y fortalecer las competiciones europeas por supuesto sin privilegios sin que nadie esté excluido porque será una competición plenamente meritocracia sin embargo nos encontramos con que los gestores de la UEFA van en la dirección contraria esta temporada parece que será la última del actual modelo Champions League un modelo que pretenden reemplazar por otro formato de competición con muchos más partidos pero con menos interés un nuevo torneo europeo que nadie acaba de comprender muy bien y sin encuentros de ida y vuelta un proyecto insólito absurdo y sin sentido futbolístico porque eso no es el camino ni la solución como veremos a nivel económico el desastre de este nuevo formato de la UEFA es evidente los derechos de los 125 partidos de la Champions League en el año 2018 en España se vendían por 360 millones de euros ahora seis años después para la próxima temporada en el año 2024 se han vendido 189 partidos por 320 millones de euros es decir 64 partidos más y 40 millones menos esto significa que el precio por partido de Champions ha bajado un 41% de su valor con el nuevo formato esta es la prueba evidente de que este modelo de competición alejará aún más a los aficionados de nuestro deporte y de manera muy especial a los aficionados más jóvenes justo lo contrario de lo que el fútbol necesita no hay duda de que el nuevo modelo que ha preparado la UEFA no es precisamente el que demandan los aficionados de todo el mundo lo que sí parece claro es que este nuevo formato que proponen es el que se ajusta mejor al sistema político de gobernanza de la cúpula de la UEFA y a los equilibrios de poder de los que dependen su relación como dirigentes e incluso su propia remuneración el sistema actual de gobernanza es propio de otras épocas un sistema al servicio de los intereses de sus gestores y que condiciona cualquier decisión que tome sobre las competiciones europeas no se tienen en cuenta las demandas de los aficionados ni de los futbolistas ni las necesidades de los clubes que son los únicos que arriesgan su patrimonio solo les importan los intereses de los que gestionan este sistema de gobernanza tan peculiar que de alguna manera está acabando con el fútbol europeo el resultado es que la UEFA sigue gestionando las competiciones del mismo modo que hace 30 años sin innovar sin modernizarse sin transparencia sin acercar la competición a los aficionados y sin saber cómo hacer frente a la amenaza que representan otros deportes en constante crecimiento sobre todo los americanos y otras ofertas de ocio como videojuegos y entretenimientos alternativos que han sabido captar el interés de los más jóvenes en detrimento del fútbol hemos asistido a múltiples ejemplos en los que grandes corporaciones que parecían invencibles en sus sectores terminaron en bancarrota por no saber modernizarse ni adaptarse a los tiempos Kodak fue en su día el indiscutible líder del mundo de la fotografía pero terminó en bancarrota porque no supo detectar a tiempo que el mundo había evolucionado y que la hora de avanzar nuevas tecnologías era importante por ello quebró en el año 2012 sus competidores se adueñaron de su posición de liderazgo en el mercado y que decir tiene sobre lo que ha ocurrido en el mundo de la telefonía móvil muchos de los líderes mundiales algunos europeos como Nokia o Ericsson perdieron su liderazgo mundial ante la erupción de nuevas tecnologías y solo aquellos americanos como Apple o asiáticos como Samsung que supieron adaptarse a los avances tecnológicos del siglo XXI han sido capaces de conquistar a los usuarios de la telefonía así ocurre absolutamente en todos los sectores y el fútbol no es distinto a ellos si no se moderniza si no convive con las nuevas tecnologías y ofrece a los aficionados de todo el mundo y la experiencia que estos desean otros deportes y otras formas de entretenimiento si lo harán y pasarán a liderar el mercado global y todo esto cada año es más evidente los clubes de fútbol hemos pasado de ser líderes en los rankings de formes de valoración de clubes deportivos a ser superados claramente por los clubes americanos de otros deportes entre los 10 primeros de ese ranking de formes había siempre al menos tres clubes de fútbol y el primero siempre era el real madrid y ahora aunque seguimos liderando la lista de los clubes de fútbol hemos pasado al puesto número 11 los 10 primeros son ya equipos de otros deportes como la nfl el fútbol americano la nba de baloncesto o el béisbol como dije el año pasado algo debe estar haciendo muy bien los americanos y algo debemos de estar haciendo muy mal en europa necesitamos más que nunca estar a la altura de este inmenso reto y tengo que decirles que en todas las cuestiones el real madrid tiene una responsabilidad institucional innegable con el fútbol europeo una responsabilidad que posiblemente no se le exigiría a otros clubes no voy a negar que para el real madrid todo sería más fácil y más cómodo si no liderásemos este proyecto que tanto incomoda a los máximos responsables de la uefa pero queridos socios al real madrid se le exige su propia historia fuimos el club europeo que en la década de los 50 impulsó la creación de la copa de europa junto con el periódico el equipo y lo hicimos sin el apoyo de la uefa nuestro club fue el visionario el que abrió el camino a la modernidad ya en una nueva era y fue la uefa al igual que lo hace hoy la que intentó impedir aquel cambio que transformó el fútbol la historia se repite tenemos la obligación de ofrecer a los aficionados de todo el mundo el mejor espectáculo posible hay que modernizar la competición abrazar las nuevas tecnologías y por supuesto algo que es muy importante abaratar el acceso al fútbol televisado hoy por ver un partido se cobra más que nunca a los aficionados al fútbol al margen de que se le ofrece un espectáculo cada vez peor no tiene ningún sentido cobrar más de 100 euros al mes por el fútbol televisado cuando el salario mínimo en España apenas supera los mil euros no tiene sentido ni sostenible tener que pagar el 10% del salario mínimo interprofesional por tener acceso al fútbol la estrategia no puede ser cobrar cada vez más a los cada vez menos usuarios que quedan en el fútbol televisado eso es el fin del fútbol la superliga fue conseguida por resolver todas estas cuestiones a nivel europeo mejorando las competiciones haciendo las armas fuertes a todos los clubes y pensando en la pasión de los aficionados y sigo confiando en la justicia de la Unión Europea porque creo sinceramente que la UEFA no tiene derecho a ostentar una posición de monopolio sobre el fútbol en la Europa de las libertades la justicia española en concreto la Audiencia Provincial de Madrid se pronunció contra la UEFA de forma contundente restaurando todas las medidas cautelares que protegen este proyecto de la superliga frente a las reiteradas amenazas de la UEFA y ahora es el turno de la justicia europea el próximo día 21 de diciembre conoceremos la resolución del Tribunal de Justicia de la Unión Europea sobre este caso el futuro del fútbol europeo depende de la decisión que adopten 15 jueces de la Gran Sala de la más alta instancia judicial de la Unión Europea en Luxemburgo confiamos en que los principios y libertades que rigen y han forzado el proyecto de la Unión Europea se apliquen también al fútbol profesional y por tanto se permita a los clubes europeos decidir su destino en libertad y poder trabajar por el bien del deporte en favor de sus aficionados sin estar sometido a los intereses particulares de los gestores actuales esperamos por tanto que el próximo 21 de diciembre marque el inicio de una nueva era por el bien del fútbol y esto es lo que está ocurriendo en el fútbol europeo pero en España la situación del fútbol es todavía más preocupante no dedicaré muchas palabras en estos momentos a la Federación Española de Fútbol dado que se encuentra inmersa en un proceso de regeneración que confío culmine en un nuevo liderazgo que restaure su profesionalidad su transparencia su reputación y su prestigio es imprescindible que así sea por el bien del fútbol español sobre todo porque hay múltiples cuestiones de especial relevancia que dependen directamente de la Federación Española de Fútbol asuntos tan sensibles y tan importantes como la calidad del arbitraje y la aplicación del VAR un instrumento tecnológico que vino para mejorar el fútbol y que hoy está tan cuestionado por la gestión y el uso que han hecho sus responsables por ejemplo nadie sabe muy bien quienes trazan las líneas del VAR y como las trazan no se entiende por qué no vemos en muchos casos la imagen completa del fuera de juego se ven las líneas que alguien traza por un lado y no vemos el momento exacto del pase del jugador esto que es una constante en todos los partidos es lo que está generando más dudas sobre el arbitraje español y sobre la aplicación del VAR confío en que actúe el gobierno de España y tome medidas las medidas necesarias para regenerar de una vez por todas las estructuras del estamento arbitral de nuestro país esto es hoy muy urgente más urgente que nunca por el bien de nuestro fútbol porque la creabilidad de nuestras competiciones nacionales está muy deteriorada y vive uno de sus momentos más difíciles y ahora quiero hablarles del tema que más nos tiene que preocupar y por el que tenemos que tomar medidas muy contundentes las reiteradas actuaciones de la liga contra los intereses del Real Madrid actuaciones todas ellas que son de una gravedad de tal dimensión que merece toda nuestra atención y nuestra preocupación son actuaciones que tienen un único objetivo atentar contra el patrimonio económico de nuestro club es decir contra nuestro patrimonio personal como socio del Real Madrid porque somos 100.000 socios los que compartimos la propiedad económica de este club y por tanto los que sufrimos directamente estos ataques y es que desde la liga han intentado absolutamente de todo contra los intereses económicos del Real Madrid primero como ya saben intentaron expropiarnos el 11% de nuestros ingresos por derechos audiovisuales durante 50 años es decir durante medio siglo y después trataron de modificar la ley del deporte con el objetivo de apropiarse de nuestros derechos económicos incluso pretendían inhabilitar a presidentes no hace falta mucha imaginación para saber a qué presidente tenían en mente la verdad la verdad es que la liga no tiene límites nos imponen sanciones económicas para obligarnos a cederles gratuitamente derechos que son de nuestra propiedad esta barbaridad la han llegado a poner en marcha y ha sido la audiencia nacional la que ha declarado ilegales estas sanciones que nos había impuesto la liga pero me voy a centrar en tres maniobras muy concretas de la liga para que puedan valorar debidamente la gravedad de los ataques al patrimonio económico del Real Madrid y quiero que tengan conciencia de que es un ataque directo a nuestro patrimonio económico del Real Madrid no de todos nosotros de los socios del Real Madrid la primera en el tiempo fue esa la operación CUEC que ya conocen el presidente de la liga y diseñó esta operación con conocimiento de otros clubes por las espaldas del Real Madrid así quisieron quitarnos el 11% de los derechos de televisión durante 50 años mediante un acuerdo con CUEC repito querían quitarnos durante medio siglo un 11% de nuestros derechos audiovisuales que valen miles de millones de euros y su objetivo era hacerlo sin que nos enteráramos lo pretendían llevar en secreto a una asamblea de la liga a la mitad de agosto del 21 y de hecho nos enteramos de sus planes muy poco antes de que convocara la asamblea por la prensa y gracias también a que hay gente honrada que también las hay y que nos confirmó que se trataba que se tramaba una operación a espaldas de nuestro club y que incluso iban diciendo que no debía enterarse el presidente del Real Madrid inmediatamente el Real Madrid convocó con urgencia una junta directiva en la que se acordó acudir a la vía penal contra el presidente de la liga contra el fondo CUEC y contra el responsable de CUEC en España Javier de Jaime sin duda toda esta operación era un gran negocio para el fondo y para su gestor y una desgracia para el fútbol español tras conocer nuestra oposición a todo esto la liga celebró su asamblea en agosto pero dio marcha atrás en sus pretensiones iniciales acordaron finalmente que aquellos clubes que rechazaran la acción de CUEC podrían no acogerse a este acuerdo Real Madrid Barcelona y Atleti Club fuimos los que decidimos que no podíamos cometer una ilegalidad firmando un acuerdo por 50 años que reducía y debilitaba nuestro patrimonio económico allí mismo anunciaron que tendrían que modificar la operación propuesta inicialmente la operación fue ratificada en una segunda asamblea de la liga que se celebró en diciembre del 21 y creemos firmemente que los términos que aprobaron en diciembre con CUEC son ilegales y también atentan contra el patrimonio de nuestro club a pesar de que nosotros no estemos acogidos a la reducción del 11% a pesar de nuestras advertencias y de nuestra posición la liga la aprobó y como esto para nosotros es una claridad los tres clubes presentamos las correspondientes demandas ante los jugadores de primera instancia de Madrid contra la liga también por cierto la federación de fútbol se unió nuestras demandas contra los acuerdos con CEDE ante la ilegalidad de que aquellos clubes que pudieran subir de categoría en el futuro tendrían que hacer frente al pago del 11% de los derechos televisivos durante 50 años sin haber recibido un solo héroe a cambio porque el dinero de CEDE lo recibieron los clubes que estaban en aquel momento en primera y segunda división como si lo fueran a recibir siempre es decir lo recibieron a costa del dinero que correspondería a aquellos clubes que ascendiesen en el futuro y que prácticamente no cobrarán nada de este acuerdo permítanme una valoración personal la operación de la liga con CEDE es una lacra para el fútbol español por eso confiamos en que dadas sus irregularidades sea anulada de forma definitiva por los tribunales españoles porque solo así todos los clubes españoles en especial aquellos que asciendan de categoría podrán librarse de una losa económica que les penalizará durante los próximos 50 años les recuerdo que el presidente de la liga hizo algo muy grave pese a sus obligaciones como presidente una vez más abusó de esa autoridad y nos discriminó en todo el proceso de CEDE nos ocultó toda la operación mientras que a su discreción y con secretismo iba discutiendo y ajustando los términos de dicha operación con otros clubes algo inadmisible de un presidente de la liga que se debe a todos los clubes por igual solo conocimos sus planes esto es expropiarnos miles de millones de dinero pocos días antes de la asamblea de la liga que debía aprobar la operación en agosto la asamblea que dada sus flagrantes irregularidades fue anulada por los tribunales de justicia de primera instancia en resumen nuestra reacción logró que el presidente de la liga y CEDE tuvieran que improvisar en esa asamblea y dar marcha atrás allí mismo anunciaron que también tendrían que publicar la operación propuesta para todos los clubes y que habría que aprobar una nueva propuesta distinta cosa que haría en una segunda asamblea de la liga que se celebró en diciembre de 2021 a pesar de que los tres clubes Real Madrid Barcelona y Atlético no secundamos el acuerdo dicha nueva estructura sigue siendo ilegal por los motivos antes decionados entre ellos por la forma en que afecta a los clubes que suben de categoría esto también atenta contra nuestro patrimonio y ya está siendo objeto del proceso judicial correspondiente aquellos días fueron difíciles para el presidente de la liga tanto que en la misma asamblea en que tuvo que dar marcha atrás públicamente a la expropiación directa de miles de millones de euros de Real Madrid anunció represalias contra nosotros por habernos supuestos a este proyecto y por trabajar en la superliga y por supuesto esa represalia está intentando materializar como ahora les voy a exponer porque el siguiente ataque contra nuestro patrimonio contra el patrimonio económico de todos nosotros y que es lo que definitivamente acabaría con el club fue el que la liga intentó perpetrar en la aprobación de la ley de deporte en diciembre del 22 nos consta que la liga llegó a contactar con un lobby con el objetivo de introducir enmiendas a dicha ley que en resumen tenían por finalidad transferir a la liga derechos comerciales que son propiedad de los clubes o lo que es lo mismo expropiar el patrimonio económico del Madrid a favor de la liga y ya de paso y por el mismo precio conceder a la liga de Tebas la potestad de imponer sanciones personales a los presidentes de clubes incluso inhabilitarnos es decir nos querían expropiar nuestros ingresos arruinarnos y además querían inhabilitar al presidente del Real Madrid entre otros y quiero agradecer el apoyo de los partidos españoles especialmente los dos principales partidos de nuestro país que tras escucharnos a los presidentes de los tres clubes Athletic Club Barcelona y Real Madrid y entender el alcance de las maniobras torticeras del presidente de la liga y su finalidad decidieron de forma unánime no apoyar esas enmiendas y eso a pesar de la bochornosa amenaza de huelga patronal con la que el presidente de la liga intentó presionarles seguro que recuerdan aquel ridículo episodio y las presiones y los mensajes de la liga que se podían ver en todas las retransmisiones de los partidos en aquellos días al final no fueron a la huelga tampoco y otro capítulo de este ataque frontal y directo a nuestro patrimonio lo estamos viviendo ahora mismo por resumirle brevemente la situación la ley establece con claridad que los derechos audiovisuales pertenecen exclusivamente a los clubes y que se exceden a la liga únicamente para su comercialización conjunta del partido y de lo que ocurre en las zonas visibles del terreno del juego desde que faltan dos minutos para el comienzo de cada partido hasta que hayan transcurrido un minuto tras la finalización de cada encuentro sólo eso y nada más porque la ley establece con claridad que los clubes pueden comercializar y explotar directamente los restantes contenidos es decir las previas los por partidos lo que ocurre en los vestuarios y en general todo lo que no está expresamente reservado a la comerciación conjunta por parte de la liga lo señala la ley muy claramente y así lo ha resuelto la audiencia nacional con claridad meridiana en diversas resoluciones contra la liga pese a todo la liga persiste en su objetivo de apropiarse de nuestros derechos comerciales sobre la previa el post lo que ocurre en los vestuarios e incluso sobre series y documentales de televisión derechos que tienen un valor muy importante en el patrimonio económico del club estamos una vez más ante un nuevo intento de expropiarnos de nuestros derechos individuales incluso el consejo superior de deportes ha advertido al presidente de la liga de la manifiesta ilegalidad de esta maniobra esta cuestión es muy reciente y obviamente sujeto a acciones legales oportunas de las que mantendremos les mantendremos puntualmente informados ya les he contado solo estos tres ejemplos para que entiendan con claridad en qué consiste la dinámica permanente de la liga y por qué nos vemos obligados a acudir a los tribunales de forma recurrente para proteger nuestro patrimonio económico frente a los persistentes enteros de la liga de expropiarnos derechos a nuestro patrimonio cuando digo siempre que digo contra el Real Madrid y contra sus socios lo afirmo porque van directamente también contra el patrimonio económico de los verdaderos propietarios del Madrid a alguien le puede parecer normal que los tres clubes Athletic Club Barcelona y Real Madrid no formen parte de la comisión delegada de la liga sin que puedan votar o conocer lo que allí se debate les diré es más saben que ni siquiera nos dejan ver lo que la liga paga a los clubes cada temporada por cuestiones distintas a los derechos audiovisuales al reparto establecido en los estatutos lo que cada cuco haga por derechos audiovisuales es público porque no es público lo que la liga paga a los clubes por otros conceptos hemos exigido ese dato en repetidas ocasiones pero hasta ahora se nos ha negado el acceso a la contabilidad de la liga y a esa información solo este año por primera vez nos han dado acceso a unos datos agregados que no sirven para nada ni permiten valorar esta cuestión la liga no debería ocultar lo que paga cada uno de los clubes de manera bilateral por acciones concretas por ejemplo a unos clubes les contrata para hacer partidos amistosos a otros le compra vallas publicitarias y otros se acuerdan campañas de margen y todo esto lo hace sin transparencia algunas sin decirnos a qué precio se compra cada cosa sin decirnos cómo se calcula ese precio por qué lo hacen quién lo hace y con qué criterio no sabemos nada y todo esto debería ser público auditable por todos los clubes y la información debería estar colgada en la web de la liga para tranquilidad de todos vaya por delante que creemos firmemente que la liga no debería tener estas relaciones bilaterales con los clubes porque no está dentro de sus funciones como comercializadora exclusivamente de los derechos audiovisuales pero si cruza esa frontera tendrá que ser siempre con Lúcida de una manera absolutamente transparente para que todos los clubes podamos verificar y auditar tanto quién cobra como el por qué se cobra y todos los clubes deberían tener igualdad de trato y la capacidad de auditar que todo lo que la liga hace lo hace respetando los precios y lo hace respetando los precios reales de mercado hoy nada de esto es posible porque la liga no lo permite insisto volveremos a pedir toda esta información con respecto a las últimas cinco temporadas y les mantendremos informados de la respuesta que nos traen la verdad es que estamos muy preocupados por esta incomprensible falta de transparencia lo que sí les confirmo es que a día de hoy aunque no sabemos en qué se gasta la liga el dinero ni cuánto paga cada club sí que sabemos que cada vez se gasta más muchísimo más empezando por el propio salario anual del presidente que a la propia liga acaba de acordar subir otra vez en los últimos meses acumulamos múltiples sentencias en materia de gran trascendencia que han sido contundentes contra las actuaciones de la liga la audiencia provincial de madrid sancionó y multó a la liga por mala fe procesal la audiencia nacional ha anulado una gran parte del reglamento de la televisión de la liga y su régimen sancionador y la primera sentencia que tenemos sobre el proyecto con el cvc ha anulado la asamblea de agosto condenando a la liga dejar sin efecto todos sus actos de ejecución y otra sentencia muy reciente ha reiterado que el presidente de la liga abusó una vez más de su autoridad cuando impidió al real madrid ejercer sus derechos en el órgano de control invocando un supuesto conflicto de interés que la justicia ha señalado que no existía dicho esto y por resumir la gravedad de las amenazas a las que nos exponemos los repetidos intentos de explotación que hemos sufrido por parte de la liga y su presidente y la falta de capacidad que tenemos los socios para proteger el patrimonio económico del club que es el nuestro nos hacen replantearnos si estamos como institución dotados de la estructura corporativa adecuada para hacer frente a estas agresiones y velar por nuestro patrimonio los constantes ataques de la liga hacia el real madrid en estos años es de tal magnitud que no podemos ni debemos vivir así porque lo que está mediante claro es que la liga intenta expropiarlo nuestro patrimonio económico CUEC la ley del deporte los derechos comerciales y siempre actuando sin transparencia todos sin nuestro consentimiento y bajo la norma de hechos consumados así no debemos continuar no podemos consentir que nos arrebaten nuestro patrimonio porque de él depende nuestro presente y nuestro futuro y esto lo hacen porque piensan realmente que si nos lo quitan a ustedes no les afecta personalmente porque creen que cuando decimos que el club es de los socios se dice desde el punto de vista romántico sentimental y deportivo pero nunca desde un punto de vista económico piensan que los socios del Real Madrid solo defendemos valores y copas de Europa pero no es así porque nosotros tenemos aquí un patrimonio económico que hemos construido desde el año 1902 y que tenemos la obligación de defender piensa la liga piensa la liga piensa la liga que nuestro patrimonio económico no nos importa y se equivoca y quiero decirles que la culpa es nuestra porque siempre hablamos de que el patrimonio es nuestro pero nunca pensamos cuando lo decimos que ese nuestro incluya también el patrimonio económico y financiero por eso creo que se atreven también a intentar quitarnos nuestro dinero porque sencillamente piensan que ustedes no consideran que ese dinero y ese patrimonio realmente pertenece a todos y cada uno de los socios del Real Madrid y yo quiero decirles que el dinero es de los 100.000 socios que formamos la familia madridista de todos y de cada uno de nosotros Forbes publicaba hace unos días que el Real Madrid es el club más valioso del mundo con una valoración superior a 6.000 millones de euros y yo personalmente creo que vale mucho más insisto es necesario adoptar medidas para que tanto el Real Madrid como institución como los socios en calidad de propietarios tengamos la capacidad necesaria para proteger a nuestro club en el plano legal y económico porque el Real Madrid es una apasionante idea romántica futbolística pero también es la institución deportiva del mundo donde los socios que son los propietarios tenemos que responsabilizarnos de nuestro patrimonio económico colectivo e individual y de defenderlo de esos ataques yo voy a seguir trabajando en los próximos meses para traer aquí una estructura organizativa que proteja como nunca al Real Madrid una estructura que una estructura que proteja y blinde el patrimonio económico propiedad del Real Madrid y de cada uno de nuestros socios una estructura que nos permita defendernos también personalmente al Madrid como institución y a todos ustedes y a cada uno de vosotros ante cualquier amago de expropiación vamos a diseñar y crear los mecanismos de fortaleza necesarios para que el Real Madrid siga siendo de sus socios de verdad y no desde el punto de vista romántico y sentimental de verdad y para siempre una estructura que nos permita blindar la propiedad para que el Real Madrid resista con fuerza frente a las maniobras hostiles un Real Madrid de sus socios también desde el punto de vista económico y patrimonial y quiero cerrar mi intervención con una referencia obligada al caso Negreira será breve porque se trata de un asunto que está en manos quiero que sea breve porque como hemos dicho siempre se trata de un asunto que está en manos de los jueces y debemos ser muy respetuosos con los tiempos y con los procedimientos de la justicia pero estarán conmigo en que no es normal que un club de fútbol haya pagado casi 8 millones durante 20 años al vicepresidente y número 2 de los árbitros españoles y como no es normal pues en el plano judicial el Real Madrid se ha personado en el procedimiento penal porque entendemos que es el cauce adecuado para defender nuestros intereses y prueba de ello es que fue admitido como parte perjudicada en relación con un eventual delito de corrupción deportiva es un caso de una enorme gravedad y está dañando muy seriamente la imagen del fútbol español en el mundo pero nosotros y lo reitero confiamos plenamente en la justicia y quiero añadir que no es lo más adecuado intentar justificar algo tan grave atacando precisamente a los que podemos ser los principales perjudicados en este caso me van a permitir hacer una reflexión a propósito de ese nuevo concepto que hemos escuchado el denominado madridismo sociológico así que quiero precisar que lo correcto quiero precisar que lo correcto sería referirse a la existencia de un madridismo sociológico universal ya termino porque ese madridismo universal existe no lo duden el Real Madrid es el único club del mundo de cualquier modalidad deportiva con más de 500 millones de seguidores registrados en redes sociales una gigantesca legión de aficionados repartidos por todos los países del mundo también es el club con más peñas en los cinco continentes esto es el madridismo sociológico universal es más existe el madridismo sociológico universal hasta tal punto que fue el único club fundador de la FIFA el 21 de mayo de 1904 y fue también el único club que promovió la creación de la Copa de Europa en aquella reunión y su en aquella reunión histórica de París el 3 de abril de 1955 es que además el Real Madrid ha sido reconocido por la FIFA como el mejor club del siglo XX y si tenemos en cuenta lo conseguido en lo que llevamos de siglo creo que estamos excelentemente posicionados para repetir este reconocimiento en el siglo XXI el madridismo sociológico universal existe porque nuestro club es el más seguido el más adidado y el más querido del mundo y ello es fruto de nuestros valores y quebrantables la excelencia el compromiso el espíritu ganador la filosofía de equipo el respeto la solidaridad la humildad la universalidad valores con los que se identifican millones y millones de aficionados de todos los continentes valores que representó como nadie Santiago Bernabéu que fue un adelantado a su tiempo Bernabéu fue un pionero y un visionario porque entendió que la construcción del mejor estadio del mundo y la concentración de los mejores jugadores eran la fórmula perfecta para forjar el icono universal que hoy es el Real Madrid existe el madridismo sociológico y por tanto universal gracias a la energía y el talento de Bernabéu y existe gracias a leyendas como de Estefano Puskas Gento Copa Santa María que junto con otras figuras legendarias lograron las primeras cinco copas de Europa consecutivas todos ellos conquistaron además el respeto el cariño y la admiración del mundo luego llegó la sexta Copa de Europa la sexta de Bernabéu y la de Gento que era la primera de aquel Madrid Yeye, de Amancio Pirri, Sanchís Zoco, Serena y todos aquellos héroes que hicieron felices a tantos emigrantes españoles en el año 66 que se dieron cita en aquella final de Heysel en Bruselas y desde entonces hasta hoy formidables herederos de este legado han conquistado la gloria con el Real Madrid jugadores eternos y tantos héroes inolvidables que han conseguido las otras ocho copas de Europa algunos de ellos siguen formando parte de nuestro equipo y tienen hasta cinco Champions en su parmarés así hemos llegado a las 14 Copas de Europa un patrimonio deportivo que hoy parece inalcanzable para cualquier otro club todo ello siempre desde el respeto que suscita la camiseta blanca del Real Madrid forjado a base de trabajo de esfuerzo de espíritu ganador de humildad y de juego limpio un Real Madrid sin fronteras que pertenece al corazón de la gente en todos los rincones del mundo sin importar su origen procedencia etnia lengua religión ideología o cultura este es el madridismo sociológico universal un fenómeno digno de estudio y muy difícil de alcanzar por cualquier otra entidad esto es el Real Madrid el club de las 25 copas de Europa las 14 de fútbol y las 11 de baloncesto el mejor club del mundo y el mejor club de la historia muchas gracias gracias gracias